Hola mis corazones, bienvenidas, bienvenidos todos a mi canal. Y si ustedes se imaginaban que yo iba a dejar pasar la oportunidad de decorar algo con mi tienda preferida, Dollar Tree, están equivocados. Porque hoy justamente les voy a enseñar mi manualidad preferida para decorar en navidad. Y así es mis corazones, hoy en este video les comparto mi idea de este año de como estoy dándole estilo a la parte de abajo del árbol. De nada nos sirve decorar, matarnos horas y horas decorando el árbol para dejar así como un poquito descuido la parte de abajo de este hermoso árbol. Y estoy segurísima que aunque no tengan esta tienda por su casa van a encontrar los materiales bien fácil. Así que voy a dejar otra vez en su sitio esta hermosa caja de regalo para enseñarles lo que ya vengo haciendo. Ya tengo tres hechas, ahora voy a hacerle la última y la voy a hacer junto con ustedes para que vean lo fácil que es. Y como siempre ustedes saben que yo solamente les doy las ideas y ustedes van a dejar volar su imaginación y su creatividad. Y van a focar cualquier caja de cartón que tengan a la mano. Pueden ser también cajas de tichos, de papel de servilleta, en fin muchísimas. Yo elegí este tamaño para poder cubrir la parte de atrás de mi árbol. Como que no me gusta mucho porque está en este tienda de la casa. Y como que no se ve a tono con la decoración así que estoy llevando por toda la casa. También les voy a enseñar así brevemente las toallas que compré en la tienda. Son estas. Las voy a dejar en la descripción de este video. Yo me compré cinco de estas y con cinco ya estoy haciendo, déjame ver, cuatro cajas y me está quedando la mitad de una. Que dicho sea de paso son excelentes para limpiar. Yo compré otra esta para limpiar mi carro. Pero entonces vienen así con este rectángulo y la textura es perfecta para esta idea. Hay una parte que donde tiene el sellito es la parte, déjeme ver, sí. Esta es la parte. Entonces donde tiene el sellito, esa parte no la vas a usar para forrar. Sino la otra que es esta que es un poquito más peludita. Pero ustedes ya, bueno eso será a la elección de ustedes. A mí me gusta así como que quede bien, que se note bien la panita. La imitación de piel. Entonces también le pueden quitar la orilla. Con esto dicho, entonces vamos a forrar nuestra caja y a decorarla. Antes que nada me aseguro de haber elegido el lado correcto. Para esta caja que es una caja de zapatos, entonces voy a elegir el centro de la toalla. Que es donde me da casi exactamente el tamaño ideal para forrarla. Accesorios indispensables, una regla, un lápiz, tijera y la pistola de goma limpia. Y vamos a forrar esta caja de la manera más rápida, que es marcando en el centro el tamaño de la misma. Y solamente voy a seguir, voy a continuar las líneas hasta donde termina la toalla. Van a ver como voy solamente a recortar los cuadros de las esquinas de la toalla. Una vez que me asegure bien, bien que era el tamaño correcto, entonces ahora sí puedo empezar a cortar por las líneas trazadas. Tras todo este proceso va ocurriendo, recuérdate ir conectando tu pistola de goma caliente para que se vaya calentando como debe de ser. Entonces ya es el tiempo de empezar a forrar nuestra caja estirando bien hasta el borde de la misma la toalla. Porque recuerden que es una tela un poco como engomada, así que tiende como a ensancharse un poco. Y vamos a hacerla bien, bien como pegadita a la caja, teniendo lo menos posibles pliegues o arruguitas. No hay ciencia para esto, mis corazones. Ustedes en las esquinas la pueden poner así hacia adentro, como yo lo estoy haciendo, si la tela le da el tamaño. Pero si no, también lo pueden solamente pegar borde con borde y no pasa nada. También se verá muy lindo porque las pelucitas de la toalla se van como a confundir una con otras y se va a ver como quiera bien bonita. Mejor que te sobre un poquito de tela y no que te falte. Lo único que les tengo que decir en contra de esta manualidad es que hágalo en una área donde puedan limpiar fácilmente, si es posible con un zafacón al ladito de ustedes, porque eso sí, bota muchísimas pelucitas, pero tiene dos ventajas. La primera es que una vez que pegues con la goma la tela a la caja, no se te saldrá más pelucitas. Te lo prometo. Quedarán aseguradas como debe de ser. Y la segunda ventaja es que te va a quedar tan hermosa esta decoración que vas a querer hacerla con todas las cajas que te encuentres a tu paso. Y aquí les estoy enseñando la dimensión de esta caja por si acaso quieren encontrar alguna parecida, porque esta toalla justamente me dio para forrar esta caja que tiene 13 pulgadas de largo y 9 pulgadas de ancho. Como lo quieran ver, pero esa es la dimensión. Un lado 13 pulgadas y otro lado 9 pulgadas. Entonces ya como ven, para cubrir el último lado, utilicé otra toallita. Le dejé un poco de margen para que así los lados se unan sin dejar huecos. Entonces también recuérdense, como les dije, quitarle la orilla a la toallita para que tenga un terminado como más uniforme y no se note la costura. Voy a ir poniendo a un lado los recortes que me vayan sobrando y con ellos puedo forrar otras cajas más pequeñas. Y es mejor no colocarle toda la pega de una vez en todo el borde, sino vamos a ir por parte, ya sea en piezas por una esquina o por un lado o de la mitad hacia la otra. Pero nunca coloques toda la goma de una sola vez porque no va a pegar, no va a quedar el acabado como debe de ser. Y esta parte que están viendo es la que voy a dejar como de base, de fondo de la caja decorada y voy a utilizar como frente el lado opuesto. Esta es otra forma de forrarla, que es simplemente colocar la caja en el borde de la toalla e ir ya recortando los pedazos que te hagan falta para irla forrando. Y también está la cajita más pequeña que esa se me hizo mucho más fácil porque ocupa menos tela y menos tiempo. Le estoy poniendo este pequeño clip para que vean como solamente volteé la caja de diferentes lados haciendo este diseño. Es el mismo proceso que vamos a hacer con una caja de cualquier tamaño. Ahora la parte divertida, chicas, a decorar. Miren cuántas cosas lindas encontré. Estas cintas las tengo de otras decoraciones. Estoy reciclando aquí. Y estas decoraciones me parecieron hermosas. Miren, estas ramitas están a dos por un dólar y la campana me encantó también. Mis corazones me parecen muy elegantes. Por un dólar está muy bien realizada. Pareciera más costosa. Entonces ahora simplemente voy a decorar esta caja de la manera que más me gusta colocar la cinta que es así como el estilo como retro, el estilo antiguo que es con una así como en forma de cruz para entonces colocarle los adornos que les acabo de enseñar. Y recuerden, chicas, que estos adornos les podemos dar las vueltas, el estilo que querramos a las ramitas así que son largas. Me gusta doblarlas así como en forma de espiral como si fuera de verdad una plantita. Y también me parece muy linda la decoración de cinta sobre cinta, una más pequeña encima de la grande. Es también un estilo que me gusta mucho en la decoración navideña. Miren qué elegante, fina y costosa se ve esta decoración. ¿No les parece, chicas? Y ahora voy a ver cómo incluyo en esta decoración este juego de trenes que me parecen hermosos. Fueron un regalo el año pasado, pero son como pesados así para ponerlo en mi chimenea. Así que se me ocurrió entonces mejor colocarlos aquí. Y con esto quiero decirles, mi corazón, es que vamos a ser creativas, vamos a jugar con las texturas. A mí me encanta crear. Como siempre les exhorto en casi todos mis videos. Aquí tengo, miren, tengo madera, tengo la textura así de la gamusa, de las cajas decoradas. Tengo también varios troncos de árbol que recolecté cuando compré mi árbol. Ya les enseñé que tengo el mío en una decoración. Y estos otros también. No me aguanté y agarré algunos más. Entonces los voy a colocar aquí. A ustedes les pasa lo mismo que cuando decoran algo y les gusta así muchísimo, se quedan ratos y ratos viendo su creación. Pues es lo que me está pasando a mí con esta decoración de mi árbol. Creo como que ha venido así a complementar todo el esfuerzo que he puesto en este año en mi decoración navideña. Y espero que este video les haya traído así la musa de la inspiración a ustedes para que decoren con estas cajas preciosas. No tanto esta parte del árbol, sino también quedan preciosas encima de una repisa, de una mesa, en la habitación. Ustedes saben que siempre me gusta darle diferentes ideas de cómo pueden decorar las cosas. Espero que esta idea tan fácil y tan elegante, ¿quién diría que con tan poco dinero podemos hacer bellas creaciones? Y sobre todo, como siempre, recalco en casi todos mis videos que podemos hacer y usar muchísimas cosas. Podemos ponernos creativas, mezclar texturas, diseños, colores y todo se ve tan lindo y como en armonía. Eso es lo que me encanta cada vez que hago algún proyecto y es lo que quiero también a ustedes transmitirles que aunque no sean del mismo gusto que yo, no les guste mi estilo por alguna razón, lo importante es que las cosas que ustedes hacen en su casa, se noten que fue con pasión, con dedicación, con esmero a los detalles que la hicieron, que es lo que realmente importa en esta época tan preciosa de la Navidad y en todo el año mis corazones. Las dejo por el momento. Les pido que me sigan siguiendo en mis redes sociales como hasta ahora. Las quiero un montón, los quiero un montón y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Bye, bye. Hasta entonces, no se lo pierda. Chao. Bye, bye. Hasta entonces, bye. Chao. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!